El señor Ismael Linares de la comunidad V9 de la Parroquia Caricuado Explíquenos un poco las necesidades que están presentando actualmente Bueno, aquí tenemos una serie de árboles que necesitan podas porque tienen una serie de plagas que le están calcomiendo la entraña del árbol y corren riesgo de caerse y ocasionar daño También tenemos unas áreas aquí que necesitan de mal lanzamiento como las que ya tienen, la señora tiene acá registradas en las imágenes y bueno, necesitamos la colaboración de estas áreas que están bastante complicadas Si el pedido se lo hacen a una cuadrilla de la alcaldía de Caracas Para El Pitazo, Griselda Acosta